Música Hola que tal amigos de youtube Nuevamente por acá les saluda a su amigo SomaGamer En un nuevo video Y por acá el día de hoy te traigo noticias Super espectaculares Mi amigo Somero Y entre ellas está de como poder ganarse Lo que es el paquete Espectro que tenemos por acá Como estamos observando y el paquete de sombra Me parece, crea tu paquete con estilo Y tenemos por acá Dos tipos de paquetes, el paquete básico Y el paquete premium Donde está es garantizado El premio mayor al 100% Así que te invito a que te suscribas al canal Para que actives la campanita De notificaciones y dejes por acá Un comentario, por favor amigo Somero Dígame por acá en los comentarios Si te están llegando las notificaciones de tu amigo Somero Ya que hay varios que me han comentado que se tienen que meter a youtube Y tipear, escribir SomaGamer Para que puedan ingresar a lo que es mi canal Así mismo déjame por acá en los comentarios Amigos Somero Si tienes por ahí lo que son Algunos conejitos Si tienes los códigos de algunos conejitos Que podamos compartir acá Con los demás amigos Porque hay varia gente Que todavía no tiene La colección de huevos por completo Y todavía no tiene esta mochila En mi caso a mi me falta todavía Andreu La verdad la necesito Pero porque no lo tengo Así es de que mi amigo Somero Todos nos compartimos acá Y todos ponemos algo de sí Así mismo tenemos por acá Mi amigo Somero La llegada De El nuevo evento Web Elige tu paquete Garantizado en premium Elige tu paquete Regresa para crear tu propio estilo Esta vez el premium mayor El paquete Espectro Violeta Y el paquete Sombra Violeta Voy a especificar primero esto Yo sé que me lo están Va a preguntar El paquete Espectro Violeta Es el del chico Y el paquete Sombra Violeta Prácticamente sería El de la chica Como estás observando Garantizados en premium Y te digo No te dan los dos Paquetes No te dan los dos Solamente te dan uno Ya sea el del hombre O de la mujer En el paquete premium Decídete entre El paquete básico O premium Con 94% Así es El paquete básico O premium Dice por acá Con 94% Y 91% Descuento Respectivamente Elige un premio Al azar De cada fila Adivina los premios Que obtendrás Los premios Que ya tenías Se convertirán En Free Fire Tokens Es decir Si te aparecen premios Repetitivos Se convertirán En tokens FFF Número 3 Paga el monto requerido Y obtén todos los premios Que escogiste Así es Que estás observándolo Por acá mi amigo Somero En directo Y en exclusiva Por acá A través de tu amigo Soma Gamer Por favor Suscríbete Activa la campanita Notificaciones Y déjame por acá Un poderoso like Así que nos vamos Directamente A este evento Para ver Que es Que onda A ver que pasa Y tenemos Y tenemos por acá Al inicio Al inicio Se te va a bubear Un poco Un montón de gente Que ya está iniciando Que ya está ingresando Por acá Y en el paquete básico Tenemos que cuesta 199 diamantes El paquete premium Cuesta 699 diamantes En lo que es En detalle Te explica Cómo es que debes jugar Selecciona el tipo De paquete Que deseas crear Luego Elige los objetos Que quieres incluir En tu paquete En este caso Te aparece por acá Lo que es El paquete premium Estás observando 1, 2, 3, 4, 5 filas Es decir Vas eligiendo Una de cada una Y Número 3 Tienes por acá Lo que es La llegada De los premios Compra y recibe Tu sorpresa Así es de que Nos vamos En estos momentos A ver todo esto Tenemos por acá Que en el paquete básico Hay 3 diferentes Categorías De objetos Para elegir Nuevos objetos Garantizados Está el botón Acá de crear Obviamente Te va a crear Hasta que ya Tenga diamantes En el botón De previsualización Puedes ver Lo que es El espectro violeta Y el paquete Sombra El paquete Enojado Estás observando El paquete Enojado Sería Hay más paquetes Por acá De otras skins Además tenemos Por acá Lo que son Algunos sets Tenemos algunos personajes Algunos Algunas skins De armas Fragmentos Del cubo mágico Como no olvidar esto Mi amigo somero Recuerda que el día de hoy Garena Free Fire Regaló muchos Muchos Fragmentos Del cubo mágico Recuerda que solamente Podías obtener 100 fragmentos No podías obtener más Al llegar a 100 Automáticamente Se te congelaba todo Se cancelaba todo Y tenemos por acá Lo que es el paquete Premium Con 85% De descuento Es 5 diferentes Categorías de objetos Para elegir La oportunidad Del 100% De ganar El increíble Aspecto raro Pareja Violeta Estás observando Por acá Nuevos objetos Garantizados Previsualización Estás observando Por acá Lo que es El paquete Del chico Y de la chica Se supone Que puedes elegir Uno de cada uno No vas a elegir Los dos Es decir No vas a poder Obtener los dos De una vez Tenemos también Por acá Lo que son Fragmentos Tenemos más Personajes Skins de armas Lo que son Estos fragmentos De cubo mágico Algunas mochilas Para caídas Algunos emotes Por supuesto Mascotas Aspectos de mascota Lo que son también Emotos de mascotas Tickets Cajas de armas Y por acá Lo que son Más medallas Así que nos vamos En estos momentos A ver cuánto A ver en cuánto Sale la casaca Por acá Es mi amigo Somero Que recuerda Que prácticamente El paquete Premium Te daría Cinco chances Cinco diferentes Categorías De objetos Para elegir Además tenemos La oportunidad Del 100% De llevarnos El premio mayor Que sería La pareja Espectrovioleta Y si le damos Al botón De premium El del paquete Premium Estás observando Que en el primer nivel Nos da Un paquete Aleatorio En el segundo Paquete Personaje aleatorio En el tercero Tabla aleatoria Y otros premios Estás observando Por acá Nos aparece Por acá Lo que son Las instrucciones Obviamente Lo estás observando Al elegir Entre una Entre cada una De las categorías Vas a poder Ir obteniendo Lo que son Estos premios Que están por acá Bastante épicos Mi amigo Somero Como lo estás Observando Tienes En el paquete Premium Tienes el chance La oportunidad Prácticamente Del 100% De llevarte Estos paquetes Violeta Así es De que Déjame Por acá En los comentarios Que es lo que Cree de esto Estás observándolo Por acá Además de esos paquetes Hay otros paquetes También que se incluyen Por acá No solamente El paquete Violeta Estás observándolo Por acá También tenemos Más relleno En el paquete Premium Al darle Al botón Crear Te aparece Por acá En este caso Se elige El paquete De pareja Espectro Violeta Y te daría Lo que es Una skin Aleatoria Ya sea El del hombre O el de la mujer Estás observándolo Por acá Y Estás observando Que hay 5 niveles 1, 2, 3, 4 y 5 En el segundo nivel Se elige Arma Permanente Aleatoria Emote Aleatorio Estás observándolo Por acá Nos dan Pocas opciones Por así decirlo En la parte 4 Dice Mascota Aleatoria Recuerda Que si tú Te cae Algo De que ya Tenías Anteriormente Obviamente Te se van a Convertir En Tokens Free Fire Y bueno Pues si estás Observando Por acá Que salió Lo que es El paquete Espectro Violeta También está El emote De amenaza Mi amigo Somero Y a Shibita Recuerda Que si ya Tenías a Shiba Obviamente Lo único Que te mandarían Es el paquete Te estaría Manando Más que todo Lo que son Los tokens Free Fire Bueno pues si Mi amigo Somero Estás Observando Por acá Que este Sería El paquete Espectro Violeta Que nos Estarían Dando No nos Dan Los dos Skins El del Hombre Y el De la Mujer No Solamente Nos Estarían Dando El paquete D1 Es decir Ya sea El del Hombre O el De la Mujer Recuerda Que en El paquete Premium Vas a Tener Tres Chances Es decir Tres Oportunidades De ingresar Al mismo Evento Si en el Primero Te sacaste Al chico En el Segundo Te puedes Sacar La skin De la Chica Ahora Vamos a Ir a Echarle Un vistazo Por acá Al evento Porque recuerda Que también Está el Paquete Básico Y vamos A ir A verlo El Premium Vale Es casi 699 Diamantes Casi 700 El paquete Básico Te cuesta 199 Diamantes Y le das A crear Luego Te aparece Por acá Solamente Tres Niveles El paquete Aleatorio Tienes Tienes Por acá Personaje Aleatorio Más fragmentos De cubo Mágico Tarjeta De cambio Nombre Número 3 Prácticamente Ticket Puedes observarlo Por ahí Mi amigo Somero Por supuesto Solamente Te estaría Dando Tres Niveles No te dan Más 20 cajas De armas Aleatorias 15 cajas De armas Aleatorias Y recuerda Que solamente Puedes elegir Entre esos Tres Niveles Acá Lo que sería El premio Mayor No está Garantizado Así De que Si a ti Te gusta Lo que son Estas Skins Te aconsejo Mi amigo Somero Que te gastes El paquete Premio Porque en el Paquete Básico No vas A obtenerlo Al 100% Solamente Te lo dejo Por acá Mi amigo Somero Para que tengas Una idea De cómo Es que funciona Este evento Se le da El botón De confirmar Y automáticamente Se gastan Los 199 Diamantes Y estás Y estás Observando Por acá Los premios Que estaría Dando Observaste No te dio El paquete De violeta Así es de que Espectro Violeta Ni el del hombre Ni el de la mujer Porque como te vuelvo A repetir Mi amigo Somero Por así Decírtelo No está Garantizado Recuerda que Si quieres Estas skins Tírate Por ahí Lo que es El paquete Premium Porque El paquete Básico No está Garantizado Además Tenemos La llegada De la nueva Look Royale De Diamante Mi amigo Somero Recuerda Soy Soma Gamer Espero te haya gustado Este video Y por favor Déjame por acá Un grandioso like Asimismo Déjame por acá Un comentario Que cree De este nuevo evento Un abrazo Soma Gamer Y que la suerte Te acompañe Hasta pronto Un abrazo 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 Un abrazo